que amerita que la comisión informe por algún tema a nivel nacional que se lleva, y creemos que nosotros también lo hacemos, ¿no?, de la comisión, como corresponde. Ahora, el diputado de la nueva directora de la ASPI, ¿tendrá que regular a los bancos por este cobre excesivo que están haciendo? Sí, sí tiene que ser, porque en sí, ¿a qué perjudica es a la población, a la gente que utiliza, a los usuarios que utilizan? Pues, ¿no?, entonces tiene que regularse, tiene que hacerse una petición, pedir un informe a los bancos, en qué sentido, pues, han hecho los cobros y en qué también ha perjudicado, en sí, al usuario, ¿no? Diputado, ¿cómo ve las declaraciones de Jensen y Nina del presidente de la ABC? Dígate que el 2019, a propósito de que si Evo no ha pedido su renuncia, que se van a reunir y van a decir toda la verdad, todos los actores de ese momento. Creo que tienen que aclararse estos temas, ¿no? No podemos callar, yo también era dirigente, estábamos con Henzi, y ahorita que escuché la declaración hace horas atrás por el hermano Henzi, nosotros fuimos dirigentes nacionales y conocemos lo que ha sucedido. Y verdad, en algunos temas que habló sobre la liberación del vicepresidente, García, yo estaba ahí, sabemos qué hicimos después, tuvimos reuniones, todo para que él salga, tenía acusaciones sobre movilidades que él estaba utilizando, ¿no? Y realmente, ahora que queramos acusar a dirigentes que estaban en su momento del pacto de unidad, con algunos cobros, esos dirigentes estaban en su casa, no conocen del golpe, no estaban en ninguna marcha, que nos demuestran, pues, dónde estaban. Y ahora quieren venir a querer acusar a exdirigentes del pacto de unidad, que lo único que en su momento se quiso es interceder por los hermanos que estaban aprendidos, detenidos, incluso algunos perseguidos, pues, ¿no? Y lo único que se hizo en su momento es tratar de que esos hermanos salgan de la cárcel, ya no estén más con persecución política, y el que les habla estuvo, pues, ¿no? Con una denuncia igual, con persecución, y muchos de los excandidatos a diputados, dirigentes, estuvimos así, ¿no? ¿Qué verdad tendrían que decir? Muchas, muchas creo que nos tenemos que reunir como exdirigentes, como exdirigentes departamentales, tanto nacionales, para poder aclarar estos temas. Y creo que no les va a convenir, creo que va a haber su momento para hablar de estos temas. ¿A quién no le conviene? ¿A Evo Moral? A ver, nos tenemos que reunir seguramente, como le vuelvas a recalcar, los dirigentes, tanto del CODECAM, como en su momento, y con incluso el pacto de unidad, quienes tenemos que aclarar muchos temas, y no, pues, por algunos que quieran salir a ser mediáticos, como dirigentes que se hacen notar de las STB, que ni conocen. Alguien creo que les dijo, es de esta manera, salgan a acusar cuando no conocen del tema. Pero creemos que inmediatamente vamos a reunirnos, para poder salir y poder aclarar algunos temas que sí son verdades, y algunos que quieren contar y quieren mediatizar el tema con medias verdades. Esperemos reunirnos nosotros, y yo os decía, como le vuelvo a decir, hay algunos temas que tenemos que aclarar, que han sido solamente con la intención de no beneficiar a nadie, sino que se ha salido a que no haya más persecución, no haya más fallecidos, porque en ese momento crítico que habíamos estado en ese entonces, creo que fue muy difícil poder frenar las matanzas que estaba ocurriendo en su momento. ¿Y eso partía, diputado, por la renuncia de Evo Morales? Claro, porque después que hubo la renuncia de nuestro expresidente Evo Morales, es donde se vino la persecución a dirigentes, la aprehensión a dirigentes en las movilizaciones, y creemos que ahí fue donde tuvimos que pasarlo muy mal los dirigentes, tanto los que estaban perseguidos también. Cuando ustedes dicen, no les va a convenir, ¿a quién se refiere? ¿A quién se refiere?